Bienvenido a todos. Otro episodio de Camilo a las Nubes de Spain Clouds. Y bueno, estamos hoy con Javier Valencia, Vicepresidente de Tecnología de IBM Technology para España, Portugal, Grecia e Israel. Y bueno, en sus más de 20 años de experiencia en este sector de IT, Javier ha sido testigo y copotragonista de algunos de los cambios tecnológicos más interesantes que han pasado en los últimos años. Y bueno, Javier, mucho gusto de estar acá con usted y bueno, si nada más, ¿qué decir unas palabras a nuestra audiencia? Pues muchísimas gracias Ariel, primero por invitarme, ¿no? Y nada, un placer estar hoy con vosotros, ¿no? Y como dices, pues en este Camino a las Nubes, ¿no? En el que estamos inmersos. Un placer enorme y agradeceros que me hayáis invitado a estar hoy con vosotros. Bueno, un placer, la verdad. Y bueno, sí, el nombre Camino a las Nubes lo pensamos un poco, pero así pienso que más y más compañías, empresas están mirando cómo hacer este Camino a las Nubes, el Camino a la Tecnología. Y pienso que una de esas son IBM también, ¿no? Está cambiando muchas cosas y me gustaría saber, yo conozco a IBM muy bien, pero si puede usted contar a la gente, ¿qué está pasando con IBM? Pues sí, mira, yo creo que es importante, ¿no? Es decir, bueno, sabéis que IBM es una empresa ya con más de 100 años, ¿no? En ese sector de la tecnología, ¿no? Yo creo que inventamos la industria de la tecnología como la conocemos hoy. Y bueno, pues están momentos de transformación pues tremendamente relevantes, ¿no? Para todas las empresas, para la sociedad en general. Y yo creo que hoy estamos viviendo uno de esos grandes momentos, ¿no? Entonces, me gustaría resumir, ¿no? Pues a todos nuestros apóstoles oyentes, ¿no? Es decir, lo que se está produciendo a día de hoy en IBM, ¿no? Pues si conocéis, y si no, pues os actualizo, pues hace ya algo más de año y medio, sobre mediados del 2019, pues IBM me anunció una adquisición importantísima, que era la adquisición, la compra de Red Hat, ¿no? Red Hat, digamos, donde consolidaba pues una estrategia tecnológica que llevamos pues más de una década implementando, basada sobre todo en componentes de open source, ¿no? En ese código abierto, ¿no? Que hablamos, ¿no? Pues la compra de Red Hat, yo creo que fue la culminación de todo ese camino, ¿no? 2020, pues un nuevo CEO fue nombrado, ¿no? A nivel mundial, Arvin Krishnas, que era la persona que lideraba toda la unidad de tecnología, ¿no? De IBM. Y Arvin hace un anuncio en aquel momento relevante, ¿no? Es decir, IBM tiene que ser una empresa de cloud híbrida e inteligencia artificial, ¿no? Y esos son nuestros dos grandes pilares, ¿no? A raíz de ahí de ese anuncio, pues, bueno, pues se anuncia un spin-off de todo el área de servicios, ¿no? De todo el área de servicios gestionados que tiene IBM, que es una, para quien lo sabe, más de 100.000 empleados, con una facturación de aproximadamente 20.000 millones a nivel mundial. Y, bueno, pues hace una separación de esa parte de la compañía con el objetivo de irme centrarse en lo que es la tecnología, ¿no? Tecnología, tecnología y tecnología, pues para ayudar a los clientes en este momento tan relevante y tan importante de transformación, ¿no? Entonces, pues todo eso en lo que estamos inmersos. Un nuevo GoToMarket que hemos anunciado, pues ahora el 1 de enero y, bueno, pues un momento también de transformación importante, pues con la idea de alinearnos, ¿no? De estar al lado de todas estas empresas que necesitan transformarse, que necesitan digitalizarse y que estamos en ese proceso ya, ¿no? Que llevamos ya unos años, ¿no? Trabajando en eso. Y si miro en su punto de vista, Javier, usted está, como dije antes, mirando a España, Portugal, Grecia, Israel y tiene mucha experiencia en este mundo de IT. ¿Cómo ve el año 2020? El año 2020 fue, con la pandemia, fue algo que no vimos nunca, por lo menos nosotros, en el mundo. ¿Y cómo piensa que afectó a las compañías? Y habla mucho de la digital transformation que hacen las compañías. Y quiero ver y pensar y escuchar de tu lado cómo ustedes están en IBM acompañando a las empresas, ayudando, ayudando. Y se ve algo especial que usted puede ver que es algo que repiten muchas compañías o industrias, que algo que nos puede contar. Mira, varios actores. Bueno, evidentemente nadie pudo prever lo que estamos viviendo, ¿no? Por desgracia. Pues esta es la realidad y que, bueno, estamos todavía inmersos en esta realidad. Pero es cierto que todo esto también provocó, ¿no? Es decir, déjame decir, reacciones, ¿no? De reacciones en lo que va a venir probablemente en la próxima década. Claro que llevamos hablando de transformación, ¿no? Muchísimos años, ¿no? De ese movimiento y ese movimiento hacia un mundo cloud, ¿no? Como gran pilar de esa transformación. Pero es cierto también que esta crisis sanitaria, esta pandemia, pues ha acelerado esta transformación, ¿no? Es decir, en marzo del año pasado, pues ayudamos a muchos clientes, ¿no? En 24 horas a moverse a casa, ¿no? A mover a todos sus empleados o a trabajar en casa. Es cierto que empresas como la nuestra, seguro como vosotros, pues llevamos trabajando en casa muchísimos años, ¿no? Y teniendo los sistemas preparados para hacer teletrabajo. Pero había muchísimas empresas que no estaban preparadas, ¿no? Se tuvieron que preparar, eso es lo primero. Después a empezar a hacer las cosas de manera diferente, ¿no? Es decir, relacionarnos de manera diferente. Subimos, pues aquí en España, pues más de tres meses totalmente confinados, ¿no? Sin poder salir, sin poder relacionarnos con nuestros clientes. Es decir, bueno, pues aprendimos a hacer las cosas diferentes. Y yo creo que de todo esto, pues ha quedado esa lección, ¿no? Es decir, uno, que la transformación se va a acelerar. Se está acelerando en todas las industrias. Por darte algún dato, si realmente las empresas con las que solemos trabajar en este concepto de enterprise, pues claro que llevan haciendo transformación y moviéndose al mundo cloud durante los últimos 7, 8, 9 años. Pero es cierto que más del 80% de sus cargas críticas de trabajo, de sus cargas reales de trabajo en cualquiera de las industrias, pues no las han transformado, no las han modernizado, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en ese momento, en esta década de la transformación, donde todas esas cargas críticas de trabajo se están transformando, donde la tecnología, además, la tenemos preparada para este momento, ¿no? Porque yo, al inicio de la pandemia, pensaba, Dios, o sea, si esto nos hubiera ocurrido hace, no sé, una década atrás, donde no teníamos estas plataformas cloud, donde realmente poder trabajar, poder estar conectados, poder compartir información, poder, no sé, tanto la parte personal como la profesional, ¿no? Es decir, ver televisión, ¿no? Es decir, tener redes sociales con las que interactuar, hubiera sido, en fin, un colapso total, ¿no? Afortunadamente, la tecnología está madura y está preparada para este momento de transformación, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora lo que está ocurriendo es eso, ¿no? Que todos los clientes están acelerando esa transformación a través de estas plataformas cloud y, bueno, pues en IBM, lógicamente, estamos acompañando a estos clientes a hacer y a llevar a cabo esa transformación de manera exitosa, que evidentemente no es fácil tampoco, ¿no? Y tiene su complejidad. Así que estoy seguro que ahora comentaremos. Sí, la verdad que me dijo la década de transformación, porque a veces yo pienso que el mundo de tecnología pensaba hace tres, cuatro años que, bueno, vamos al cloud y todos van corriendo y ya está, se terminó. Y pienso que lo que nos dimos cuenta en los últimos años es que va a ser difícil y que van a necesitar ayuda también de compañías y también de IBM y otros tienen como una capacidad máxima y para eso también necesitan también tener los partners de IBM. Entonces, agarrando todo esto en el cambio que está haciendo IBM, el cambio que hizo la pandemia nos hizo hacer más ir para el cloud, más ir para tecnología, ¿cuáles son las claves de la transformación para todo el ecosistema, si podemos mirar en esa manera? Pues Ariel, has comentado algo que yo creo que es fundamental, ¿no? Es decir, en esa transformación que es la complejidad, ¿no? O sea, cloud es un motor de transformación y que tiene unas posibilidades yo creo que limitadas, ¿no? O infinitas, quizá, ¿no? De cómo transformo, cómo realmente llevo a cabo la transformación de mis negocios, del negocio, ¿no? A través de la tecnología. Pero esta potencia que tiene también tiene un aumento importantísimo de la complejidad, ¿no? Es decir, prácticamente todos los clientes están utilizando N proveedores de plataforma cloud, ¿no? Es decir, no solo uno. Aparte, sus plataformas cloud privadas que también están montando, ¿no? El mundo al final es un mundo híbrido, ¿no? Es decir, es, oye, soy capaz de gestionar N proveedores, los que están hoy, los que puedan venir mañana, pero además también mis cloud privados, ¿no? Que en muchos casos, pues, por temas de privacidad, por temas de regulación, es necesario tener esa combinación de todos estos entornos, ¿no? Pues todo eso, lógicamente, lleva a una complejidad importante, ¿no? Es decir, ser capaz de gestionar todos esos entornos de una manera homogénea, ¿no? Por eso yo creo que la estrategia abierta, ¿no? Es decir, basada en el mundo open, es absolutamente fundamental si quieres operar en esos entornos, digamos, híbridos, multicloud, de poder gestionar distintos proveedores, ¿no? De una manera homogénea, con un nivel de seguridad homogénea, con un nivel de operación homogéneo y consistente en todos ellos, ¿no? Y, lógicamente, para llegar a todos esos miles y millones de clientes que están haciendo, pues dentro de la estrategia de IBM, el ecosistema se convierte en un pilar fundamental, ¿no? Es decir, al final hay miles de clientes a los que tenemos que llegar y parte de esta nueva estrategia que te comentaba al principio, pues la basamos en el ecosistema, ¿no? El ecosistema es el pilar central, pues para llegar a esos miles de clientes, ¿no? Hemos puesto y hemos apostado, hemos puesto los equipos de trabajo que son capaces de coger soluciones que tienen que construir el ecosistema, cloudificarlas y llevarlas al cloud y explotarlas, ¿no? En nuestros marketplace, es decir, hemos generado el hybrid built-in, ¿no? Que se dedica precisamente con el ecosistema, con esos ISVs, con esas soluciones, ¿no? Es decir, que luego los clientes explotan, pues ser capaz de llevarla a nuestro cloud, ¿no? Entonces, el ecosistema se convierte en un pilar fundamental. De hecho, hemos, pues en el último año hemos crecido, hemos multiplicado por dos el número de recursos dedicados solo al ecosistema, ¿no? En nuestros cuatro países, que está muy alineado con lo que la estrategia a nivel corporativo, ¿no? Entonces, yo diría que es fundamental, yo diría que, digamos, en la parte tecnológica, como comentabas, digamos, la cloud híbrida es un concepto fundamental, la única manera de poder hacer cloud híbrida y poder definir arquitecturas híbridas es a través, digamos, de ese mundo open, de ese mundo abierto. Es la única manera de no generarte lock-ins, ¿no? Dependencias con determinados proveedores. También estamos avanzando muchísimo en lo que tiene que ver con cloud distribuida, ¿no? Con nuestro IBM Satellite, ¿no? Al final es, oye, ¿por qué no empiezo a desplegar servicios gestionados, los mismos que tengo en mi cloud, ¿no? De blockchain, de inteligencia artificial, de machine learning, cualquier, cualquier, digamos, servicio que tengo, ¿por qué no desplegarlos también a los entornos privados de los clientes? Ese servicio, ese mismo servicio gestionado, ¿no? ¿Por qué no generar una localización más en casa del cliente? Y para hacer ese tipo de cosas, la única manera es tener plataformas homogéneas y sabes que toda nuestra plataforma se basa en esos estándares y en ese open-ship, ¿no? Como motor o gestor de estas plataformas, independientemente de donde lo despleguemos, ¿no? Sea en el cloud del cliente, sea en el cloud de IBM, sea en el cloud de otros proveedores, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la estrategia, estamos en ese camino y el ecosistema es ese motor fundamental para llevar esa estrategia a miles de clientes y lo que antes estamos potenciando y ayudando el ecosistema. Bueno, ahora la verdad que es muy interesante. Yo ahora me pongo el gorro, no tengo el pelo, pero igual me voy a poner el gorro de un CTO o CIO de una compañía grande, ¿ok? Y dijo cosas muy importantes porque ya tenemos el on-prem, las cosas que tenemos en nuestro sitio y tenemos el cloud, y tenemos el cloud hibrino y ahora hablamos también de distributed cloud. Entonces, yo pienso que es difícil tomar decisiones hoy y bueno, y si ahora yo soy uno de esos CTOs o CIOs, ¿qué me puede contar sobre la estrategia de IBM? ¿Ok? Y más de la estrategia que me ayude a mí como una persona que tiene que tomar decisiones, ¿cómo yo hoy a mano a mano con IBM puedo ir a esta transformación digital? Lo primero de IBM es, digamos, su experiencia, ¿no? Llevamos transformando, como te decía, pues muchas, muchas décadas, ¿no? Conocimiento industrial también, conocimiento de las industrias, ¿no? Es decir, no es lo mismo pensar en una startup, ¿no? Que se forma y se crea y, bueno, y nace en el cloud, que por ejemplo, en industrias tremendamente reguladas, ¿no? Si te vas a un sector financiero, al mundo de las telcos u otras, pues son industrias que tienen, digamos, grandes restricciones, ¿no? Que el regulador impone. En todo eso es lo que estamos trabajando, ¿no? Es decir, ¿cómo IBM me puede ayudar? Lo primero en esa estrategia abierta, ¿no? Es decir, leía recientemente un informe de Garner, ¿no? En ese Journey to Cloud, pues Garner dice, oye, en esta estrategia tengo que pensar dónde estoy yo y dónde quiero llegar. Es un camino largo, ¿no? Es un camino largo, ¿no? Lo primero. Pero tengo que definir por eso arquitecturas que sean flexibles, ¿no? Que sean homogéneas, independientemente cuál sea mi proveedor y cuáles van a ser los proveedores de mañana, ¿no? Que es importante pensar en una arquitectura de futuro. Con lo cual, el mundo abierto debe ser crítico en esa estructura híbrida que comentaba. También en un entorno distribuido, ¿no? Empiezan a muchas industrias fundamentales desplegar servicios en entornos de edge computing, ¿no? Es decir, que también es fundamental, ¿no? Todo eso va a formar mi plataforma del futuro. Y IBM, pues uno, tiene la tecnología, tiene el expertise, conoce la industria, ¿no? Recientemente, muy centrado en la industria, pues hemos venido anunciando en los últimos casi tres años, pues empezamos con Cloud para Financial Sector, ¿vale? Es decir, sobre nuestra propia plataforma de Cloud. Bueno, crear una plataforma centrada, ¿vale? En el sector financiero, ¿por qué? Pues esas plataformas que implementen todos los requerimientos que el regulador impone al sector financiero. Es decir, hemos visto que una Cloud genérica no es suficiente para sectores regulados. Es decir, porque los controles que necesitas implementar cada movimiento que haces al Cloud, pues es fundamental. Pues hemos anunciado un Cloud para Sector Financiero, Cloud para Telcos, que lo que hacemos es eso, establecer esos controles, ¿no? Pues en el Cloud para Sector Financiero hay más de 500 controles implementados, ¿no? Que me ayudan y me facilitan y sobre todo me dan agilidad y rapidez en ese movimiento, ¿no? Porque una vez que tengo esto implementado y está, digamos, es compliance con el regulador, también se lo abrimos a todos esos cientos de ISVs que quieren explotar sus soluciones para este sector en concreto u otros sobre ese Cloud. Con lo cual, el cliente final puede empezar a explotar servicios en ese Cloud financiero teniendo la certeza que es compliant con el regulador, ¿no? Entonces, pues todo este tipo de cosas y todo esto es lo que hemos aprendido en décadas, ¿no? Es decir, trabajando con clientes en todas las principales industrias. Y es, por un lado, lo que IBM aporta al cliente. Por un lado, digamos, la tecnología. Tecnología basada en estándares. Tecnología basada en el concepto de Cloud híbrida, multicloud, de vas a tener N proveedores de Cloud hoy y mañana. Arquitecturas que sean homogéneas, que puedan, lógicamente, facilitar de esa transformación, entendiendo que es un camino de transformación largo, ¿no? A medio y largo plazo. Que, además, sea seguro, ¿no? Estamos viviendo, ¿no? Durante este también año de pandemia, pues, un poco los grandes problemas que están planteando los ciberdelincuentes, ¿no? Es decir, con serios ataques a infraestructuras críticas, ¿no? Pues, bueno, la parte de seguridad es fundamental, ¿no? Hemos llevado un concepto que trabajamos, que es el de computación confidencial, que era, digamos, un concepto muy de nuestros laboratorios. ¿Sabéis qué nivel tenemos unos centros de research, más de 12 laboratorios, con 3.000 científicos inventando la tecnología del mañana, ¿no? Pues, una de esas tecnologías es la computación, digamos, confidencial. Ese concepto es, da el nivel de seguridad que los clientes quieren, ¿no? En sus datos. Es decir, que solo sea el propio cliente el que maneja sus claves de encriptación, ¿no? A través de dispositivos como HSM, ¿no? Que son dispositivos que hemos venido utilizando en nuestros mainframes durante toda la vida. Que, además, los datos estén protegidos también en zonas reservadas de CPU, ¿no? Durante el proceso de ejecución del dato. Es decir, pues, todo ese avance de tecnología se lo hacemos llegar al cliente, ¿no? Con la que, al final, siempre, como digo yo, cuando te planteas un camino a medio-largo plazo, necesitas un socio, ¿no? Un socio que sepas que va a estar ahí, ¿no? En ese medio-largo plazo. Entonces, pues, eso es lo que hemos sido durante muchas décadas. Y así seguro que en el futuro seguiremos siendo, pues, para muchos de nuestros clientes. La verdad que tuve la suerte de hablar con alguien del Hybrid Cloud Research de Estados Unidos, de IBM. Y ella sí nos contó mucho del mundo de Confidential Computing, que es algo que va a ser muy interesante. También la idea de tener clouds de industrias. Eso es algo que pienso que estamos nada más ahora empezando a ver el movimiento ahí, ¿no? Totalmente. Es que, o sea, fíjate, dicen aproximadamente, ¿no? Es decir, más del 80% de las cargas en estos sectores regulados no se han movido al cloud, ¿no? Es decir, cuando llevamos ya muchos años. ¿Por qué? Porque un cloud genérico no vale, ¿no? Es decir, tú piensa que el proceso de validación con el regulador, ¿no? Es con planes con el regulador en estas industrias. Es tremendo. Es importantísimo. Si eso lo tengo que hacer en cada aplicativo que voy a mover, pues, el proceso se alarga mucho. Y ahora, más que nunca, los clientes necesitan rapidez, agilidad, ¿no? Es decir, al final, ese time to market del que hablamos constantemente es fundamental. Porque es la manera de generar ventajas competitivas, ¿no? En los negocios. Yo digo que esto de la transformación al cloud, al final es una transformación de negocio, ¿no? ¿Qué pretendo ser? Mucho más ágil. Quiero generar ventajas competitivas, ¿no? Y para esto, pues, las empresas tecnológicas como nosotros tenemos que facilitar, ¿no? Y dar ese apoyo. En industrias reguladas es crítico, ¿no? Es decir, tener... Mira, lo hicimos de la mano de Bank of America para el regulador americano. Aquí en Europa con BNPP, digamos, las plataformas que se alinean. Porque, claro, no todos los reguladores. Hay un regulador americano, un regulador europeo, hay un regulador... Entonces, lo vamos alineando, digamos, con los requerimientos de estos reguladores. Y está funcionando. Realmente yo creo que es el futuro para agilizar, facilitar, potenciar y acelerar la transformación en estos entornos muy, muy regulados. Y vuelvo a comentarlo, ¿no? Y además abrirlo, ¿no? Porque ya no es que lo deje para... Es decir, es que lo abrimos para que todos los que quieren poner soluciones en esas plataformas verticales, pues, las exploten. Ya con la certeza que el cliente que lo va a consumir, pues, tiene la garantía de que está compliant, ¿no? Con los requerimientos del regulador. Con lo cual, me parece otro acelerador fundamental, ¿no? A la hora de este proceso de transformación. La verdad que a mí ahora se me conectan todas las cosas en la cabeza. También la plataforma de IBM. También los partners que tienen que ayudar a hacer el movimiento con las manos. Pero también lo que dijo es que compañías o startups que quieren llegar a ser parte del ecosistema del IBM pueden poner su software en el marketplace y ahí ayudarlos también a sí mismos y también a sus clientes. Entonces, bueno, para mí es muy interesante. Y, bueno, yo otra vez me conecto al nombre de este blog que es Camino a las Nubes. El camino puede ser complicado, pero hay que elegir muy bien el partner, como dijo, el socio, que le ayude a ir más rápido, más seguro, que también hablamos de eso que tiene que ser. Y, bueno, y ayudarlo de la máxima manera posible. Javier, si alguien quiere que nos escucha o nos ve, quiere conectar con usted, ¿cómo lo hace? Estoy en LinkedIn, en Twitter, ¿no? En las redes sociales, pues, yo creo que es la manera más ágil, ¿no? Y la que al final estamos todos, utilizamos todos. O sea, más que meter mi nombre y le aparece mi nombre en Twitter o en LinkedIn, que son sobre todo las dos que utilizo. Así que un placer conectar y un placer, pues, seguir conversando, ¿vale? Con nuestros oyentes y con vosotros, por supuesto. Y espero seguir con vosotros en este Camino a las Nubes, ¿eh? De la mano de IBM. Vamos entonces con la mano juntos. Muchas gracias, Javier. Un placer. Y hasta la próxima. Y a todos. Un placer, encantado. Gracias a todos. Que os vaya muy bien. Gracias.